Yo creo que una conferencia necesaria, obligada, en las actuales circunstancias del mundo de Europa y de este país, donde una de dos, o hay una movilización social fuente de todo cambio, o la derrota está cantada. Así que, como esto no solo afecta a los trabajadores, sino a otros sectores de la población, quiero decir que me quiero dirigir más allá del partido, a los indignados, indignados de todo el mundo, unidos, proletarios de todo el mundo, unidos, en la misma lucha, en la misma batalla.